Hazlo. Hazlo. Acaba conmigo, Rambo. Rambo, no lo hagas. Escúchame, Rambo. No tienes oportunidad. Arroja el arma. Voy a pedir el helicóptero y regresaremos a Braga. ¡No disparen! ¡Kern! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Piensa en lo que haces. El perímetro del edificio está cubierto. No hay salidas. Hay casi 200 hombres y muchas M-16. Hiciste todo lo posible para crear esta guerra privada. Ya hiciste demasiado daño. Esta misión acabó, Rambo. ¿Lo entiendes? La misión ha acabado. Míralos. ¡Míralos! Si no acabas ahora, te matarán. ¿Es eso lo que quieres? Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada ha acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No era mi guerra. Tú me llamaste. Yo no te fui a buscar. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Y cuando regreso al mundo, encuentro a esos gusanos en el aeropuerto, protestando contra mí, llamándome asesino y toda clase de estupideces. ¿Quiénes eran para protestar, eh? ¿Quiénes eran? ¿Te vieron estar en mi lugar o estar ahí y saber de qué diablos hablan? Ha sido muy difícil para todos, Rambo. Pero ha quedado en el pasado. ¡Para ti! Para mí la vida civil no vale nada. En el campo había un código de honor. Tú cuidas mi espalda y yo te cubro a ti. Pero aquí no hay nada. Eres el último de un grupo especial. No acabes así. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Que lo olvide. Que lo olvide. ¿Dónde están todos? Todos ellos. Mis amigos. Perry, Ortega. Tenía tantos amigos. Allá todos eran mis amigos. Como hermanos. Pero aquí no hay nadie. ¿Recuerdas, Ortega? Tomé uno de esos marcadores mágicos y pensé, lo encontré. Lo envié a Las Vegas porque él siempre hablaba de Las Vegas y del auto que tenía. Era un Chevy convertible 58. Siempre hablaba de él. Dijo que viajaríamos en él sin descanso. Y... Estaba en un granero y de pronto salió ese niño que llevaba una caja para lustrar zapatos. Y me dijo, lustro, por favor, lustro. Le dije que no y siguió insistiendo. Yo dijo, sí. Yo fui por un par de cervezas. La caja tenía una bomba. Él abrió y la bomba lo voló en mil pedazos por todas partes. Y él ahí tendido, gritando. Y a mi alrededor había pedazos de su cuerpo. Y tuve que recogerlo, ¿sabes? Mi amigo estaba regado a mi alrededor, sangre y todo. Y yo tratando de reconstruirlo, de sostenerlo. Y todas sus entrañas saliéndosele. Y nadie ayudaba, nadie ayudaba. Y él decía, quiero irme a casa, quiero irme a casa. Y así seguía diciendo, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy. Y yo no podía encontrar sus malditas piernas, no. No pude encontrar sus piernas. No puedo quitarlo de mi mente. Después de siete años, todos los días lo recuerdo. A veces despierto y no sé dónde estoy. No hablo con nadie. A veces un día, una semana, no pude quitarlo de mi mente. A veces un día, un día, un día, un día, un día, un día. A veces un día, un día, un día.